El Ministerio de Interior y Policía prohibió la venta de bebidas alcohólicas y dispuso la restricción del volumen de la música en todos los centros de expendio que funcionan en playas, ríos, bañarios y todo lugar público desde las 12 de la medianoche del viernes hasta las 12 de la medianoche del sábado santo, según informó Ariel López, director del COVA en la provincia de Duarte. El Ministerio de Interior y Policía, todo el personal, como siempre, está en la calle trabajando a fin de preservar casos lamentables, que el ciudadano pueda después que pase la Semana Santa, feliz y contento de decir gloria a Dios que estamos vivos, que podemos celebrar una semana espiritual bien. Entonces, el viernes específicamente, el viernes, ahí está la resolución que está totalmente cerrado en los negocios. Expendio de bebidas alcohólicas no se puede vender durante el viernes. Por tal motivo, siempre reiteramos eso. Un día más ni un día menos te hace ni rico ni te hace pobre. Pero recuerde que esto es algo fundamental, que ustedes son los que deben de poner de su parte, no solamente nosotros, ni el COE que siempre vive, enfocado en ayudar y ayudar. También tienen que poner ustedes de su parte para que las cosas salgan fructíferas y felices. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.